George Foreman demuestra la dureza de su estilo en uno de sus primeros combates profesionales contra el canadiense George Shubalo, quien años atrás había desafiado a Muhammad Ali por el título mundial de los pesos pesados. Nueva York, 4 de agosto de 1970. Un jovencísimo George Foreman con tan solo 22 años y con un registro de 21 combates, 21 victorias, 18 por knockout, lo que hace igual a un 86% de triunfos antes del límite, se enfrentaba al canadiense, que luce pantalón azul, George Shubalo, un hombre nacido en Toronto, Canadá, y con un récord impresionante de peleas, 76 había disputado, un auténtico veterano, 59 victorias, 16 derrotas y un combate nulo, 50 triunfos antes del límite, más pegador, como habrán podido apreciar, sin lugar a dudas era George Foreman, que presentaba un 86% de triunfos antes del límite, por un 85% de George Shubalo, pero cuidado, los rivales de Shubalo habían sido infinitamente mejores que los de George Foreman. Podrán apreciar rápidamente la estatura, la diferencia que George Foreman lleva sobre George Shubalo, 1,90 de estatura para George Foreman, por 1,83 del fuerte guerrero canadiense, casi 99 kilos pesó George Foreman por 98 de Shubalo. Estamos en el primer round, combate pactado a 12, y el combate se presentaba sumamente atractivo. Hay que destacar que el jovencísimo George Foreman llevaba tan solo 14 meses como profesional y había disputado 20 peleas, esta era la vigésima primera, estaba lanzado en pos del título del mundo. ¿Podría conseguirlo? Eso ya se nos antojaba difícil, y más en aquel momento, cuando se enfrentaba a Shubalo, que este hombre, el canadiense, ya había hecho en dos ocasiones la corona mundial de los grandes pesos, si bien es cierto que en las dos oportunidades bajó derrotado por puntos. En el año 64, frente a Ernie Terrell, y en el 63, frente a Cassius Clay, pero a ambos púgiles les había aguantado la pelea completa, había ido al límite. De alguna forma, pocos pensaban que esas circunstancias podrían beneficiar al gigantón de Marshall, de Texas, al predicador, a George Foreman. Estamos en el primer round, y ya ven que no es un round típicamente de tanteo, sino todo lo contrario, lanzando poderosas combinaciones. Entonces, George Foreman, Shubalo tratando de buscar con ese golpe de izquierda que tantos triunfos le había dado antes del límite. El árbitro, John Barrett, todos los buenos aficionados ya lo habrán reconocido, y estamos presenciando a priori una pelea que podría considerarse como una eliminatoria para el título del mundo, para el título de los grandes pesos. Frazier aguardaba a uno y a otro boxeador. Hay que recordar que Cassius Clay ya había sido desposeído del título por negarse a acudir a la guerra del Vietnam, y estamos viendo unas entradas quizá un tanto alocadas por parte de Shubalo, haciendo un boseo de contra, buscando una mano definitiva, pero el gigantón de George Foreman con ese magnífico jab de izquierda llega una y otra vez al rostro de Shubalo. Ahora ese cross de izquierda ha explosionado en el mentón cuando finaliza el primer round, un round sumamente interesante, sumamente atractivo, pero donde hemos visto a un George Foreman muy superior al canadiense Shubalo. Ha tratado en todo momento de mantenerlo a distancia, pero quizá le ha fallado un poquito a la hora de conectar los cross de derecha. De todas formas quedaba todavía por delante un universo de pelea. Vamos a ver qué es lo que nos puede deparar. Verdaderamente había arriesgado mucho, muchísimo el manager de George Foreman para enfrentarle a un veterano como Shubalo, con 76 peleas, como hemos dicho antes, por tan solo 21 del jovencísimo George Foreman. De todas formas estas pruebas son importantes pasarlas y cuantos antes mejor, si verdaderamente tu boseador tiene calidad, eso hay que apreciarlo. Ya están bien las peleas de rodaje, habían sido rivales fáciles los que había tenido hasta el momento. Tan solo tres se habían marchado, exentos de irse a la lona, cuando nos vamos al segundo round. George Foreman con pantalón rojo, de tez negra, en frente de Shubalo. El duro púgil canadiense, dos George frente a frente. Estamos viendo cómo continúa con la misma tónica, lanzando el jab de izquierda a Foreman, pero se queda, no recoge la mano con la debida rapidez y eso permite a Shubalo entrar en la corta distancia. Ya él quiere a todo trance una pelea en la corta distancia, no le interesa, dada la máxima envergadura de George Foreman. Hay que recordar que Foreman mide 1,90 por tan solo 1,83 de Shubalo. Luego la estatura, la envergadura favorecen al gigante de Marshall, que tratará lógicamente de hacer una pelea en la media y en la larga distancia. Mientras que Shubalo, al ser un púgil más pequeño, más menudo, no le quedará más remedio que eso, que entrar ahí en esa corta distancia y sacar las manos con rapidez. Vemos cómo intenta en diversas ocasiones conectar el gancho de izquierda a Shubalo. Ahora se le ha marchado ese golpe por debajo de la cinturilla. Foreman, con un boxeo muy inteligente, sigue lanzando ese jab de izquierda tremendo. Insiste una y otra vez. La cara de Shubalo comienza a sentir las huellas de la pelea, las duras huellas de la pelea. Tremendo ese intercambio de golpes entre estos dos magníficos pugilistas. Recordar que Foreman se encontraba invicto, con un récord de 21-0 y 18 no-caos. Pero Shubalo, un hombre muy experto, con sus 32 años y 76 peleas disputadas, con 59 triunfos antes del límite. Tremenda esa combinación de gancho de izquierda y cross de derecha. Ha explosionado en el rostro de Shubalo, que ha sentido el golpe. Observamos una herida de Shubalo justo debajo del ojo izquierdo. La mano derecha de Foreman ha hecho daño, ha impactado con gran dureza. En cualquier caso se está batiendo muy bien el canadiense. Muy bravo, no da en ningún momento el combate por perdido. Claro que no, el combate es largo. Podría pasar todavía absolutamente de todo. No sería la primera vez en que Shubalo se ha encontrado con unos primeros rounds desfavorables. Y al final ha conseguido dar vuelta al combate. De todas formas estamos viendo a George Foreman muy entero. Practicando un boxeo bastante artesanal, como pueden apreciar. El jab de izquierda, el jab de izquierda, una y otra vez, una y otra vez. Y a continuación intentar doblar con la mano derecha. Pero a fe que esto lo hace francamente bien. Además son auténticos mazazos los que dispara el gigante de Marshall de Texas. Un hombre jovencísimo, un hombre que no se parece en nada al George Foreman que vemos hoy en los rings de cualquier ciudad del mundo. Hay que recordar que nació el 22 de enero del 48 en Marshall, Texas, cuando ha finalizado el segundo round. Un preocupación en la esquina de Shubalo. Es mucho el castigo que ha recibido hasta el momento. Ahí vemos a Katman examinando las heridas. Entendemos que tanto el primero como el segundo asalto han sido claramente favorables. Al boxeador tejano. Tratan de atender en la esquina a Shubalo con cariño. Intentarán, lógicamente, animarle a que continúe en la misma tónica. Quizá, quizá lo que debiera hacer es mover un poquito más el tronco, no ir tan frontal. Taparse un poquito más. Vamos, algo parecido a lo que hace Tyson en la actualidad. Estos hombres con poca estatura para el peso máximo no pueden practicar el boseo que hace George Foreman. Aprovechando esa gran envergadura que tiene. Y desde su atalaya de 1'90 le mira con gran superioridad cuando nos vamos a ir al tercer round. Tercer asalto. Ambos púgiles al centro del cuadrilátero. Vamos a ver quién lleva la iniciativa. Aparentemente misma tónica de pelea. El jab de izquierda de George Foreman. George Foreman buscando el hueco para meter la mano derecha a continuación. Ahí falla Shubalo ese cross de izquierda. Se le ha escapado esa derecha. Muy bien Foreman dejando rodar el golpe. Seguimos pensando que Shubalo se equivoca en la táctica de pelea. Pero lo cierto es que él siempre ha peleado así. No sabe combatir de otra manera. Es un hombre valiente. Es un hombre, si ustedes me apuran, casi casi hasta un kamikaze. Va a cambiar golpes. Hombre, un hombre que tiene un 85% de no-caos. Esto de alguna forma le da cierta tranquilidad. Pero hay que recordar que enfrente Foreman con un 86%. Tampoco es un hombre con manitas de algodón. Valle izquierda tremenda. Ha repetido dos veces con la misma mano. Con la mano izquierda. Después esos golpes de derecha, ese kine punch a los riñones. Derecha arriba nuevamente al rostro de Shubalo. Shubalo está pasando por momentos de gran dificultad. Esto puede ser el comienzo del final. Se mascaba ya la tragedia. Podía ser que al final consiguiera un no-cao tal y como habían pronosticado los críticos especializados. Foreman sobre Shubalo. Aunque algunos pensaban que la veteranía del canadiense podía imponerse. Pero estamos viendo que no. Es muchísimo el castigo que está recibiendo Shubalo. Está a merced de George Foreman. Tira auténticas granadas. El árbitro no se decide a intervenir. Barro, vamos, yo creo que es excesivo el castigo que está recibiendo el canadiense. Aprovecha su oportunidad. No puede dejar escapar. Esta circunstancia y con muy buen criterio. Y quizá un pelín tarde. Ha intervenido el árbitro parando y poniendo fin a las hostilidades. Un triunfo justo y merecido de este gigantón fortísimo llamado George Foreman. En el tercer round y cuando escasamente habíamos superado el minuto y medio. Vamos a escuchar al speaker dando la decisión directa desde el ring de la ciudad de los rascacielos. Gran victoria de George Foreman. Just about the time, one minute, 41 seconds of the third round, the winner of IATKO, George Foreman.